Se acerca el fin de clases en Igol Paz. El ciclo escolar llegará a su fin el viernes 24 de mayo. En este momento, las diferentes escuelas se preparan para las ceremonias de graduación. Sí, terminamos el año escolar el 24 de mayo. Ahorita tenemos todos los preparativos para cerrar el año. Tenemos bastantes eventos este mes y el próximo. Tenemos los eventos de reconocer a los niños que salieron el 5% arriba de todos los demás de los graduantes. Ese va a ser en mayo, la primera semana de mayo. Tenemos los niños que están en el National Honor Society, los que tienen grados arriba de los 90, que aplican para ese programa. Se van a estar bien surtidos los eventos estos dos meses. Y claro, la graduación es el 24 de mayo de Igol Paz High School y el 25 de mayo de Sisiwe. ¿Aproximadamente cuántos graduarán de High School? Más o menos tenemos que se gradúan unos 1,100 alumnos entre las dos escuelas. Igol Paz High School está un poquito más grande. Normalmente son como unos 80 alumnos más que Sisiwe. Noticieros Rancherita del Aire. Siempre líderes.